Cigarro en la boca, Flo Fidel Die puta en un hotel No me gusta el amboconaga, se ajeta por lo hotel Va pa'l piso si eres fake Vente si tú estás en ley Dos tigres en la terraza, me dicen ahora escalfay Visto de negro como capo La gorra de los bullies, no soy caco Chequate cómo suena este daco Tu baby se moja si la saco Me visto de negro como capo La gorra de bullies, no soy caco Mira cómo muevo los zapatos Aquí el corte puro no es barato Me dicen burbujitas porque los pongo a dormir Mi casa es solitaria como las de Silent Hill A mami la vigilan, yo nunca me voy a dormir Me dicen a la escora porque la muevo el oficina Laboratorio en casa piculín Lo juntaban con mi astucia, me dicen el chapulín Me llaman Ronald McDonald por un drill a Burger King Siempre debajo el agua como si fuera un delfín Me gustan blanquitas como Coqui Siempre sale el loki, lo mato como Chucky En el rit tenemos la esquina y no soy Rocky A este huele bicho que hace josele la boqui Nunca en casa yo dejo la corta A mi nadie me agarra, yo soy como John Travolta Que si tengo chavo, cabrón, eso no te importa Vamo' pa'l putero y que se joda si gastamo' to' la torta Me visto de negro como capo La gorra de bullies, no soy caco Chécate como suena este draco Tu baby se moja si la saco Me visto de negro como capo La gorra de bullies, no soy caco Mira como muevo los zapatos Aquel corte es puro, no es barato Un Lamborghini en casa que ni uso El barco en la bahía, no es del ruso Cierra la frontera y como quiera yo la cruzo Y tengo tirador en la esquina como Ayuso Esa boca yo te la voy a coser La que estamos tostando hasta que comience a toser No me olvido de los míos, con los míos yo soy fiel Déjame volando bajo, tú no has visto a Lucifer Me visto de negro como capo La gorra de los bullies, no soy caco Chécate como suena este draco Tu baby se moja si la saco Me visto de negro como capo La gorra de bullies, no soy caco Mira como muevo los zapatos Aquel corte es puro, no es barato Ay, 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 ay Nos estamos enroscando con nosotros, cabrón Y nosotros aquí en el yate En la bahía bailando los destilejitos